¡Muchas gracias! Muchas gracias, bienvenidos sean todos. Antes de dar comienzo, por favor, ¿podrían mirar todos ustedes a la persona que se encuentra a la derecha de usted? Mírenla. Ahora miren todos a la persona que se encuentra a su izquierda. Acaban de conocer a las personas que se van a dormir dentro de un ratito. Ríanse, no saben lo que les esperan. Además, las personas nerviosas se hipnotizan mejor y más fácilmente. Muchos nerviosos, ¿verdad? Bien. Si me permiten, les cuento todo lo que vamos a realizar a partir de estos momentos. Recordarles que todos ustedes van a ser los protagonistas. Protagonistas porque todo lo que aquí se va a desarrollar va a depender de cada uno de vosotros. Todo lo que aquí se va a hacer, ustedes serán principalmente los protagonistas. Yo les voy a enseñar una serie de experiencias, de técnicas que ustedes podrán hacer, tanto aquí como en su casa. Técnicas para que usted pueda conseguir, por ejemplo, dejar de fumar para toda la vida, para que pueda quitarse cualquier tipo de dolor, para que pueda dormir mejor por las noches, para que si usted lo desea pueda conseguir engordar o adelgazar los kilos que quiera y comiendo lo mismo. Muchos pensarán, que no hable tanto, que haga algo ya. Vamos a hacerlo, no se preocupe. Vamos a hacer muchas cosas, no se preocupe. Fíjense lo que puede hacer un mentalista, que si él se lo propone, les puede engañar o al menos confundir a la mayor parte de todos ustedes. Y me gustaría hacer una experiencia. Señores, levanten todos una mano, la que usted quiera, pero levántela hacia arriba. Háganlo, por favor. Ahora, pero bien alta la mano, ahora pongan todos el índice y el pulgar en esta posición. Así, correcto. Y ahora lo que yo les voy a decir, deben de hacerlo con mucha rapidez, pero con mucha rapidez, ¿de acuerdo? Bien, atentos, señores, ahora todos, todos, pónganse rápidamente, rápidamente, el índice y el pulgar, rápidamente, sobre la barbilla. Dije barbilla, no frente, ¿eh? Bueno, estoy seguro que muchos de vosotros se habrá equivocado, pero tranquilo, aún queda mucho. Aún queda mucho por hacer en esta noche. Vamos a hacer experiencias colectivas y vamos a hacer situaciones divertidas. Muchas situaciones divertidas. No les voy a contar cuáles son, pero siempre hay una que, aunque, gracias a Dios, tengo la suerte de volver muchas veces a un lugar, siempre me la pide. Y esa experiencia es una lente, unas gafas que tengo, que justamente están aquí, que quien se las pone puede ver a toda la gente completamente desnuda, sin ropa, sin nada. A ver, una consulta, que levante las manos aquellos de vosotros que han visto alguna vez algún espectáculo de los que yo hago en teatro. Que levante las manos, ¿quién lo ha visto? Bien, algunos sí. Baje las manos, ¿de acuerdo? Eso me da mucha alegría. A ver, y que levante las manos aquellos de vosotros que se hayan hipnotizado alguna vez en un espectáculo. ¿Alguien se hipnotizó? Por allí alguien, por allá, por allá. Correcto, por allí también. Muy bien, eso también me da alegría, saber que aún están vivos. Bueno, que no va a pasar nada, pero eso es. ¿Su nombre? David. David. David, ¿usted por qué ha venido esta noche aquí? Para divertirme. ¿Para divertirse de qué? De la gente que sube al escenario. Ah, de la gente que sube en el escenario, lo cual significa que usted no va a subir. No. Ya. ¿Y usted sabe que también se pueden hipnotizar la gente que quiera en su sitio? No sabía. Ya lo sabe, David. ¿Su nombre es? Ivana. Ivana. Y usted se hipnotizó el año pasado, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Y qué hizo usted el año pasado? Aquí en el show estamos hablando, ¿eh? Primero se me unieron las manos y después me quedé dormida. ¿Y qué pasó cuando te quedaste dormida? Era un ejercicio que era para adelgazar o para algo que uno quería eliminar, algo así, ¿verdad? Y uno tenía que relajarse y uno tenía que quedarse dormido y después uno se despertaba. ¿Y realizaste alguna experiencia en el escenario? No. ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque había mucha gente ya y entonces no me eligieron a mí. Es decir, te dije fuera, fuera, hay mucha gente. Sí. ¿Y hoy viene dispuesta a hipnotizarte? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Viene dispuesta a hipnotizarse? No, no se marche, no se marche, no se marche. Espere. ¿Viene dispuesta a hipnotizarse? ¿A ti cómo te gusta? ¿Rápido o lento? Depende. Depende. ¿Depende de qué? De lo que sea. ¿De qué va a ser? De hipnotizarte. Rápido. Rápido. ¿Quieres que te hipnotices ahora? Sí. ¿Estás dispuesta? Sí. ¿Y tú quieres que sea rápido? Sí. ¿Preparada? Sí. ¿Muy, muy rápido o rápido? Rápido. ¿Rápido? Rápido. Bien. Gracias por todo. A usted, encantado. Le gusta rápido. Despierte ahora ya. Despierte. ¿Te gusta rápido, verdad? Bien, puede regresar. Así que con las manos pegadas en su frente, con los ojos cerrados, damos comienzo a partir de estos momentos. Los ojos tienen que estar totalmente cerrados, no abran los ojos absolutamente para nada. Ahora, no abran los ojos, en ningún momento. Ahora sus manos están tocando su frente, sus manos están tocando su frente. En estos momentos, sus manos están tocando su frente, está tocando su frente. Así que atento, porque con los ojos cerrados, sus manos en estos momentos están transmitiendo calor, calor, energía, energía a su cabeza. Esa energía se llama sueño, se llama sueño. Siempre con los ojos totalmente cerrados. No abran los ojos, no abran los ojos, en ningún momento. No abran los ojos. Yo le voy a contar, yo le voy a contar rápidamente, yo le voy a contar rápidamente hasta el número 5. Y antes de que yo le cuente 5, antes de que yo le diga 5, antes de que yo pronuncie el número 5, usted va a sentir mucho sueño. Sentirá mucho sueño. Y según va sintiendo usted sueño, sus manos irán cayendo. Sus manos van a ir cayendo poco a poco. Y según se va separando de su frente, usted se va a ir durmiendo cada vez más. Cada vez tendrá más sueño. Cada vez tendrá más sueño. Sus manos están pegadas y usted empieza a sentir sueño. Empieza a sentir mucho sueño. Empieza a sentir mucho sueño. En ningún momento debe de abrir los ojos. Sus manos están totalmente pegadas, totalmente pegadas. Y cada momento que pasa, usted tiene más sueño. Y sus manos se irán bajando. Y según se va bajando, usted se irá durmiendo cada vez más. Se irá durmiendo cada vez más. Y cada momento que pasa, va a tener más sueño. Y cada momento que pasa, tiene usted más sueño. Y los ojos están cerrados. Pesa, pesa. Y cada momento que pasa, tiene más sueño. En ningún momento, en ningún momento, debe de abrir los ojos. Y cada momento que pasa, tiene más sueño. En ningún momento, en ningún momento, debe de abrir los ojos. Absolutamente para nada. Cuando su mano empiece a resbalar, a caer, usted se irá durmiendo cada vez más. Cada vez más. Cada vez más. Y cada momento que pasa, tiene más sueño. Y cada momento que pasa, tiene más sueño. Y mucho más. Y cada momento que pasa, usted se duerme más. Es una experiencia sencilla, agradable, bonita. Y cada momento que pasa, usted se duerme más. Se duerme más. Es una experiencia sumamente tranquila. Agradable. Y cada momento que pasa, usted se encuentra mejor. Se encuentra más a gusto. Siempre tranquilo. Siguiendo todas las instrucciones que yo le indico. Siguiendo todas las instrucciones. Siempre con los ojos cerrados. Siempre con los ojos cerrados. Siguiendo todas las instrucciones. Tal y como yo les indico. Y cada momento que pasa. Cada momento que pasa, usted tiene más sueño. Usted tiene más sueño. Y cada momento que pasa, usted se va durmiendo cada vez más. Se va durmiendo cada vez más. Y cada vez más. Siempre con los ojos cerrados. Y cada momento que pasa, usted tiene más sueño. Usted tiene más sueño. En ningún momento. Les recuerdo. En ningún momento. Debe de abrir los ojos. Absolutamente para nada. Y sus manos cada vez pesan más. Cada vez pesan más. Y usted se va durmiendo cada vez más. Cada vez más. Y cada momento que pasa, usted se duerme más. Y se duerme más. Y más. Siempre con los ojos cerrados. Y cada momento que pasa, usted tiene más sueño. Es una experiencia sencilla. Bonita. Agradable. Siempre concentrado. En todo lo que yo le digo. En todo lo que yo le digo. En ningún momento. En ningún momento. Usted debe de abrir los ojos. Absolutamente para nada. En todo lo que yo le digo. Gracias por ver el video. 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 Ya. ¿Alguien más? Correcto. ¿Cómo te llamas? Bernardo. 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 ¿Puedo saber con quién has venido? Con mi mamá y mi hermana. Tu mamá y tu hermana. ¿Dónde está tu mamá? Por allá. A ver, mamá, ¿me saluda? A ver, mami, ¿dónde estás? Ah, y allí. Ya. ¿Cómo se llama tu mamá? Elvira. Elvira. Bernardo, ¿tú por qué has venido aquí esta noche? Porque quería ver, quería hipnotizarme. Querías hipnotizarte. ¿Y tú crees que yo te podré hipnotizar? Sí. ¿Por qué? No sé. Por algo será. ¿Estás soltero o casado? Soltero. Soltero. Pero cuéntame, ¿tú crees que yo te hipnotizaré? Sí. ¿De verdad? Sí. Seguro, seguro. Vamos, lo dices muy seguro, ¿eh? Sí, seguro. ¿Y por qué? Porque creo que hipnotizaste a mucha gente. ¿Y crees que también te puede hipnotizar a ti? Sí. Ya. Buena gente, ¿eh? Encantado. Bueno, pues, Bernardo, adiós. Tranquilo y reposado. Ah, sí. Es un sueño fantástico. Bien. Mami, por una pequeña cantidad te enseño la fórmula. No, es una broma. Despierta ya. ¿Vuelves a tu sitio para ver el show? ¿Cómo? ¿Vuelves a tu sitio? Sí. Bueno, pues, un aplauso fuerte para él. Gracias. Bien, si me lo permiten, vamos a comenzar, vamos a transformar esta experiencia en algunas situaciones divertidas. Comenzamos a partir de ahora. Atento porque hay mucha gente aún en el escenario. La mayor parte regresarán, volverán a su sitio. Pero, mientras tanto, comenzamos con una parte divertida. Atento porque a partir de este momento, a partir de ahora, todos ustedes son personas ágiles, activas, con mucho, mucho reflejo. Pero, a partir de este momento, todos ustedes van a soñar lo siguiente. Van a soñar que pertenecen a una gran orquesta, donde cada uno de vosotros, donde cada uno de vosotros va a tocar el instrumento que usted quiera. Por ejemplo, la guitarra eléctrica, la batería, el órgano, el clarinete, el saxofón. El instrumento que ustedes quieran. Señores, cuando yo cuente tres, cuando yo cuente tres, todos ustedes, todos, van a tomar, van a agarrar el instrumento en sus manos. ¿Preparado? Uno. Cuando yo cuente tres, dos. Pero no toque hasta que yo no se lo diga. ¿Preparado? Todo el mundo, todos, ojos cerrados. Instrumento en sus manos, uno, dos, tres, ya. Ahora, instrumento en sus manos. Cuento tres, escuchen la música y todos tocarán rápidamente. ¿Preparado? Uno, dos. Vamos, comienza ahora ahí la música y todo rápido ya. Uno, dos, tres. Ahora, rápido, rápido. Mucho más rápido, 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 rápido. ¿Subes aquí música, por favor? Mucho más rápido. Rápido, 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 rápido. La miré con ganas, con esa carata de fama. Ella miró, ella pasó, ella se volvió como una sonrisa. Tengo que bailar con esa muñequita. El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla pa' la pista. Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue. Ahí está, ahí está. Se la llevó el tiburón, el tiburón. Ahí está, ahí está. Se la llevó el tiburón, el tiburón. No pares, sigue, sigue. No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue. No pares, sigue, sigue, 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 sigue. Ok tanto, encontré otra chica que estaba mejor. Bailamos, tres perengues de corrido y gozamos. Luego nos sentamos, ordenamos bebidas y conversamos. She looked good, so we'll cause a light on my girl from the hood. Ella preguntó si tenía novia y yo dije no Me quité el anillo despacito, me lo metí en el bolsillo Vino un descarado y me dijo, oh, tú no eres casado Me quedé pasmado y enseguida se la llevó de mi lado Oh my God, ese tiburón es fácil Yo pensé que no sabías que es proyecto uno ¡Dela! Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue Chocolates, chocolates, chocolates ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí. Muchas gracias. Ahí. Voy a contar tres. Todos ustedes van a despertar. Cuando yo le diga duérmanse, todos se dormirán. Ahora, abran todos los ojos. Despierten. Uno, tres. Ya. Abran los ojos. Ahora, hablamos. Por favor, se puede sentar allí. Se lo agradezco. Muchas gracias. Se puede sentar, por favor. Se lo agradezco. Ah, sí. Muchas gracias. Por favor, se puede sentar. Correcto. Por favor, se puede sentar. Muchas gracias. Correcto. Se puede sentar, por favor. Espera un momentito. Se puede sentar. Muchas gracias. Si me permite, un momentito. Siéntese aquí, por favor. Buenas. Hola. Su nombre. Verena. 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 ¿El suyo? Víctor. Verena y Víctor. ¿Algún problema? No. ¿Algún problemita? Ninguno. Ya. ¿No te vas a enfadar por lo que te voy a preguntar ahora? Bueno, yo te pregunto lo que veo, ¿de acuerdo? ¿Hace mucho tiempo que le vienes metiendo el dedo? No. ¿No te diste cuenta que te lo estaba metiendo? Lo de despertar, sí. Ya. ¿No te diste cuenta? Más o menos. Fíjate que aún tienes el dedo un poco mojadito. No lo vas a hacer más, ¿verdad? No. ¿Prometido? Sí. Ya. ¿Me acompañas, por favor? ¿Te puedes sentar aquí? ¿Y la orquesta cómo va? No sé. Yo no le veo, gracias. ¿La orquesta cómo va? No la veo nada. ¿Eh? No veo nada. ¿Y no había qué? Ahora no veo. Había una orquesta y usted estaba tocando la guitarra. ¿Todo te han visto? No. ¿Todo te vieron? Sí. ¿Sí? ¿No te suena? No. ¿De verdad? No. Conozcate ahí. Conozco la música. ¿Cuánto te suena la música? Sí me suena. ¿Tú estaba tocando la guitarra? No. ¿Seguro? Sí. Me he confundido, ¿verdad? ¿Cómo? Me confundí. Seguramente. Perdón. Nena, gracias. Gracias. Ella se volvió con una sonrisa. Tengo que bailar con esa muñequita. El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla pa' la pista. Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue. Ahí está. Ahí está. Se la llevó el tiburón, el tiburón. Ahí está. Ahí está. Se la llevó el tiburón, el tiburón. No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue, no pares, sigue. Despierten ya. Ahora despierten. Por favor. Hugo ¿Algún problema? No, ningún ¿Y la orquesta cómo va? Excelente Hugo ¿Algún problema? No, ningún ¿Y la orquesta cómo va? Excelente Ahora ya lo sabes, ¿verdad? Me acompaña, por favor ¿Te puedes sentar aquí? Ahí Así Quiero Que mires Su nombre es Hable alto María Margarita A dormir ¿Qué te parece? ¿Estás durmiendo? ¿Eh? Está durmiendo parece Pero ¿qué te parece? Se fue ¿Y? ¿Cómo? ¿Y qué te parece? Linda pendeja Su nombre Viviana Adiós, Viviana ¿Y? 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 Fuimos ¿Eh? El otro ¿Perdón? Mamu Su nombre Alfredo, adiós ¿Y? ¿Y? El otro Adiós Adiós. ¡Celotudo! Ya. Por favor, ¿se puede acercar aquí al lado si es tan amable? Gracias. ¿Se pueden poner aquí? Por favor. Usted, 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 usted. Y usted, 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 todos los que están de pie, solo los que están de pie, ahora, ojo cerrado, duérmanse. Uno, dos, tres, ya. Duérmanse. Uno, dos, tres, ahora, ya. Solamente con que le diga duérmanse, se dormirán. ¿Y su nombre? Lourdes. Lourdes, adiós. Se llama Lourdes. Pelotudo. Ya. ¿Su nombre? Tiago. Tiago. ¿Y el suyo? Maggi. ¿Veo? 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 En. Eh. ¿Veo? 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 No. ¡Veo! El suyo. ¡Veo! Pregúntale, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llama? Rosa. Dile, Rosa, adiós. Le dispara, espera cómo se duerme. Rosa, hasta luego. Se lo tuve. Ya. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llama? Marle. 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 Adiós. Chao, Marle. Peloto. ¿Cómo te llama? Esto, hazlo con elegancia. Como ya sabes, ya tienes mucha práctica con lo que acabas de hacer. Para arriba. Y le cae. Merena. Pelotuda. ¿Cómo te llamas? Víctor. ¿Sí o no? ¿Cómo? No es cómo, es camo. ¿Sí o no? Camo. Adiós. Eso, por si acaso. Todos ustedes van a tener un sueño precioso, fantástico, maravilloso. En este momento ustedes se encuentran sentados en lo alto, encima de una nave espacial. Ustedes ya están en esa nave espacial, sentados en esa nave espacial. Así que todo el mundo, posición de estar sentado en una nave espacial. Uno, dos, tres, ya. Ahora. Pónganse todos. Casco del oxígeno. Uno, dos, tres, ya. Casco del oxígeno. Pónganse todos los guantes. Uno, dos, tres, ya. Guantes. Atento. Vamos a ponernos ahora todos los cinturones de seguridad que tiene la nave espacial, que son muchos. Uno, dos, tres, ya. Ahora, rápidamente. Todos los cinturones que son muchos. Mucho más rápido. Rápido. Aplausos. 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 ¡Gracias! Bien, atentos señores, ahora vamos a presionar todos los botoncitos de la nave espacial para que empiece a funcionar. Son muchos los botones de la nave espacial, así que presione todos los botoncitos, uno, dos, tres, ya. Ahora, con las dos manos, rápidamente, presione rápidamente todos los botones, ahora, uno, tres, ya. Venga, deseprisa, así, mucho más rápido, presione todos los botones, rápidamente. Venga, deseprisa. Venga, deseprisa, por favor. Venga, deseprisa, por favor. Vamos, deseprisa. Venga, deseprisa. Vamos, señores. Bien. Atentos, señores, preparado, va a comenzar la cuenta atrás. Atento porque usted se tendrá que poner en comunicación, en contacto con el centro espacial. Así que, atento porque usted en cualquier momento le puede hablar. Preparado, atento. Atención, aquí centro espacial, aquí centro espacial, Asunción. Atención, astronauta, preparado para la cuenta atrás. Manos al volante, ya. Atento, preparado todo el mundo, preparado para el despegue. Atención, según se va haciendo la cuenta atrás, la nave empieza a moverse. Y atento para el despegue. Atento, atención, astronauta, cuenta atrás. Comenzamos ya. Diez, nueve, ocho, siete. La nave empieza a moverse, ya. Seis, cinco, cuatro, once, doce, dieciocho, veinticuatro. ¿Qué pasa? El centro de control se está equivocando. Comuníquese con el centro de control y dígale que haga bien la cuenta atrás. Uno, dos, tres, ya. Once, veinticuatro, treinta y ocho. Comuníquese con el centro espacial. Uno, dos, tres, ya. Comuníquese. Dígale que se está equivocando. Uno, dos, tres, ya. Díganselo fuerte. Se está equivocando, se está equivocando. Cuente bien, se está equivocando. Se está equivocando, le digo, cuente bien. Me puedo estrellar. Dile algo que no cambia. Estúpido, está equivocándote, me puedo morir. Estúpido, cambia, te digo. Pelotudo, cambia, te digo. Conta bien, idiota. Estúpido, conta bien. Atención, atento. Ciento veinticuatro, trescientos veintiocho. Qué boludo que soy, no sabes contar, idiota. Conta bien, te digo. Conchudo, estúpido. Atención, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Despegamos, cero. Usted se encuentra en estos momentos, se encuentra en el espacio. Pongan todos en estos momentos el piloto automático. Uno, dos, tres, ya. Piloto automático. Qué bien. Qué tranquilidad. Fíjense todos por la ventanilla. Uno, dos, tres, ya. Qué lejos está la tierra. Díganle todos adiós a la tierra. Grítenle uno, dos, tres, ya. Ahora, grítenle. Chao, chao. Grítale adiós a la tierra. Adiós, tierra. Adiós, adiós. Más fuerte. Adiós, papá. Adiós, papá. Adiós, tierra, papá. Atención, astronauta. Atento, hay que hacer un aterrizaje fordoso. Manos al volante, ya. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Atención, astronauta. En estos momentos, usted se encuentra en la luna. Así que todo el mundo va a salir de la nave espacial. Y como sabe, usted camina muy lento. Todo el mundo fuera de la nave espacial. Uno, dos, tres, ya. Detrás de usted hay una piedra lunar. Agarren la piedra lunar, ya. Agárrenla. Y pónganse de pie. Caminen con la piedra lunar, pónganse de pie. Así, caminen con la piedra. Que pesa muy poco. Que poco pesa. Ahora despierten todos. Uno, dos, tres, ya. Va, despierten. Abran los ojos. ¿Va a algún sitio? No. ¿Algún problemita? No. Ya. ¿No le gusta la silla? ¿Quiere que se la cambiemos? No. Está bien. Está bien la silla. ¿Algún problemita? No. Ya. Puedes regresar. Pónganse uno al lado del otro, por favor. ¿Me permite, por favor? Sí, está, no vale. Bien. Adiós, tierra. Hola. Hola. Adiós, tierra. Adiós. Le digo adiós a la tierra. Está bien, ¿verdad? Está lejos, ¿eh? Qué tierra. ¿Qué tierra? ¿Ve aquella luz redondita al final? Sí. ¿Esa es la tierra? No. No. ¿Y esta es la luna? No. Y usted es la tripulante de todos ellos. No. Y usted le va a decir, adiós, tierra. Señoritas, vengan hacia acá para despertarles, por favor. Uno, dos, tres, ya. Vengan hacia acá, por favor. Vengan hacia acá. Uno, dos, tres, ya. Ahora, ahora, caminen hacia acá. Ah, sí. Caminen hacia acá para despertarles, por favor. Señoritas, vengan hacia acá para despertarles, por favor. Gracias. Subir. Ahora les despierto. Pónganse ya al lado. Adiós. No me quiere, ¿verdad? No. ¿No cree usted que está? ¿No se lo cree? No. Adiós, tierra. ¿No? Uno, dos, tres, ya. Adiós, tierra. Dile adiós. Adiós. Adiós, tierra, conchudo. Despierte ya, despierte. ¿Algún problema? ¿Qué? Nada, es igual. Puede sentarse. Un aplauso para ella. De todos ustedes que se encuentran aquí en el escenario, que levante las manos a aquellos de vosotros que quieran dejar de morderse las uñas. Uno, dos, tres, ya. Que levante las manos. ¿Quién quiere dejar de morderse las uñas? Baje las manos. Uno, dos, tres, ya. Bájela, ahora. ¿Su nombre? Verena. ¿Usted se come las uñas? No, pero me muerdo. Es decir, se muerde y no quiere morderlo para nada, ¿verdad? No. Ya. Vamos al centro del escenario, por favor. ¿Quiere que le enseñe un método? Sí. Vamos al centro, por favor. Correcto. ¿Sientes aquí? Fíjense, pongan atención, porque aunque ahora vayamos a hacer una experiencia para dejar de morderse las uñas, y usted no se las coma, no se las muerda, no se preocupe, porque esta misma técnica sirve para otras situaciones más. Todo lo que hemos dicho anteriormente. Fíjense cómo se hace. Es muy simple. Tal y como te encuentras, levanta tus dos manos, por favor, una al lado de la otra. Así. Mira. Así. Correcto. Sepáralas. Bien. Mira una de tus manos. Elige una de ellas. Mira siempre esa mano. Ahora, mirando esa mano, yo quiero que tú repitas... Bajas un poquito. Bajas un poquito el volumen. Así. Mirando esta mano, yo quiero que repitas la frase que te voy a enseñar. Pero no la vas a repetir en voz alta. Lo vas a hacer mentalmente. Y la frase es la siguiente. Cuando mis manos se unan, dormiré por un minuto. Y despertaré sin ganas de morderme las uñas, dándome asco. Esa es la frase que tú debes de repetir una y otra y otra y otra vez. A partir de estos instantes. Cuando mis manos se unan, me dormiré por un minuto. Y despertaré sin ganas de morderme las uñas, dándome asco. Sigue repitiendo esa frase. Cuando mis manos se junten, me dormiré por un minuto. Despertaré sin ganas de morderme las uñas, dándome asco. Sigue repitiendo tú sola esa frase. Porque lentamente tus manos se van acercando. Se van aproximando cada vez más. Y cuando tus manos se junten, tú te dormirás por un minuto. Y entonces, entonces, cuando te duermas, al minuto despertarás sin ganas de morder las uñas. Sigue repitiendo esa frase. Y ahora empiezas a sentir que tus manos se van aproximando ya. Se van acercando. Se van acercando. Cuando tus manos se junten, tú te dormirás. Sigue repitiendo esa frase. Cuando mis manos se junten, me dormiré por un minuto. Y despertaré sin ganas de morderme las uñas, dándome asco. Cada vez se acercan más las manos. Cuando tus manos estén unidas, tus ojos se van a cerrar. Tus manos van a caer pesadas. Tú te dormirás por un minuto. Sigue repitiendo esa frase. Y cada vez se acercan más. Y cada vez se acercan más. Y cuando tus manos se junten, tú te dormirás por un minuto. Sigue repitiendo esa frase. Y cada vez se acercan más. Y cada vez se acercan más. Y cuando tus manos se junten, tus ojos se van a cerrar. Tu mano caerá pesada. Tú te dormirás por un minuto. Ya se van a acercar. Ya van a tocar tus manos. Cuando se junten, tus ojos se cierran. Tu mano cae pesada. Tú te dormirás. Tus manos van a caer. Tú te dormirás. Por un minuto. Por un minuto. Ahora se están uniendo. Se juntan. Se cierran tus ojos. Caen tus manos. Y te duermes. Cuenten el tiempo, por favor. Controlen un minuto. Dentro de un minuto, ella va a despertar. Atento porque esta experiencia la pueden realizar todas las personas que quieran. No existen contraindicaciones. Y no va a existir nunca. Atento porque hay algo que les tengo que dejar bien claro. Pueden realizarlo todas las personas que quieran. Todos. Muchos pensarán, sí, pero ¿durante cuánto tiempo? ¿Depende de qué? Pues depende de cómo sean las personas. Están viendo que no todo el mundo es igual. Por lo tanto, el resultado también será distinto. Alguien puede necesitar 10, 15 sesiones. Y otros el doble, 30 o 40. Depende de cómo sean las personas. Ahora, eso sí. Usted necesita hacerlo de una forma constante, continua, permanente. Como cuando alguien va al gimnasio para ponerse fuerte. Esto es lo mismo. Si alguien piensa, oye, ¿y si me quedo dormido para siempre? Eso no es posible. ¿Por qué? Porque ustedes están programando para dormir y para despertar. Ustedes están diciendo, cuando mis manos se junten, me dormiré por un minuto y despertaré. Despertaré. Por lo tanto, se programan para dormir y se programan para despertar. ¿Ya ha cumplido el tiempo? ¿Cumplió el minuto? ¿Sí? Bien, pues estamos esperando que ella despierta. Ya vamos viendo los párpados. Lo cual significa que en breve instante ella despertará. ¿Qué deben de hacer para transformar esta experiencia a lo que ustedes necesitan? Esto es lo que deben de hacer. Siempre con las manos en esa posición deben de decir, deben de repetir esta frase. Cuando mi dedo, cuando mis manos se junten, yo me dormiré por un minuto y despertaré. Esa frase siempre. ¿Y despertaré cómo? Luego deben de añadir lo que ustedes necesiten. Por ejemplo, cuando mis manos se junten, me dormiré por un minuto y despertaré. Sin ganas de morderme las sueñas, dándome asco. Sin ganas de fumar, dándome asco el cigarrillo. O cuando mis manos se junten, me dormiré por un minuto y despertaré. Con ganas de estudiar, comprenderlo todo. Usted puede poner al final todo y cuanto cada uno de vosotros desee, necesite o se imagine. Si está despierta, puedes abrir los ojos. Atento porque muchos pensarán, no, no puede ser verdad. ¿Cómo se va a repetir una frase y se va a dejar de fumar? Bien. Yo estoy seguro que la mayor parte de vosotros ya dijo alguna vez, mañana me voy a despertar a las 7, mañana me voy a despertar a las 7, mañana me voy a despertar a las 7. Y usted despertó a las 7. Bien. Se llama autohipnosis. Y esto es autohipnosis. Y si alguno de vosotros no se lo cree, ese es un problema de esa persona. Porque el que alguien no se lo crea, no significa que la técnica es falsa. Y eso significa que esto es verdad, pero que él no se lo cree. Permítame. ¿Te puedes poner de pie, por favor? Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo hace comiendo las uñas? Mordiendo. ¿Mordiendo? Siempre. ¿Siempre? Sí. Ya. Edi, te encantaría no hacerlo más, ¿verdad? Sí. Bien. Mirando a los demás, por favor. ¿Puedes morderte las uñas? Intentalo. ¿Quieres dejar de hacerlo para siempre, verdad? Házalo, por favor. Hazlo. ¿Tú quieres dejar de hacerlo? Sí. Hazlo. No puedo. Tú hazlo. Hazlo, por favor. Hazlo. Hazlo un momentito, delante de Dios. Un momentito. Así. Ahí. Y dime qué tal. Agárrala otra mano, por favor. Hazlo con esa mano ahora. Y dime a qué sabe. Mierda. ¿No te gusta? No. ¿De verdad que no? No. Bien. ¿Me acompañas, por favor? Te puedes sentar aquí. Pero claro, imagínate... Imagínate que tú esta experiencia la quieres hacer. Tú esta experiencia la quieres hacer, por supuesto, en otro momento, en otro lugar. O a lo mejor lo vas a hacer para el cigarrillo o si no fuimos para probar los exámenes o para cualquier otra cosa. O sea, como yo no puedo estar a tu lado siempre, sí que hay algo que lo puedes tener para que no se te olvide nunca. Te va a ayudar más de lo que te imaginas, ¿de acuerdo? Sí. Gracias. Gracias. A ti. Duerme profundamente. Ahora. Atento. Voy a contar tres. Cuando yo cuente tres, todos ustedes van a despertar. Y cuando despiertan, lo harán tranquilo, reposado, relajado. Van a despertar. Y cuando ustedes despierten, yo les voy a dejar unas lentes, unas gafas. Se las van a poner. Y cuando ustedes se las pongan, verán a toda la gente completamente desnuda, sin ropa, sin nada. A cuatro señoritas, luego a cuatro caballeros. Ustedes van a elegir una única señorita y un único señor que se va a poner las lentes. Ustedes van a elegir. ¿Cómo? Con vuestros aplausos. Les señalo cuatro señoritas. Eligen una sola. Luego vamos con los caballeros. ¿Quién quiere que sea ella? Aplausos. 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 Ha sido ella. Vamos con los caballeros. Les señalo cuatro. Eligen uno solo. ¿Quién quiere que sea él? Aplausos. ¿Quién quiere que sea él? Aplausos. El aplausos. ¿Quién quiere que sea él? Aplausos. Bien. Atento, cuento tres. Van a abrir los ojos. Van a despertar. Le dejo una lente. Verán a toda la gente completamente desnuda, sin ropa, sin nada. Todos, todos, abran los ojos, despierten. Uno, dos, tres, ya. Abran los ojos. Abran los ojos, despierten, ya. ¿Me acompaña, por favor? ¿Se puede poner aquí? Mirando a los demás. ¿Me ha dicho que se llama? Rosa María. Rosa María. Rosa María, me gustaría dejarle una cosita y usted me dice si le apetece o no. Le quiero dejar estas lentes. Con ellas se ve la gente desnuda. ¿Me cree o no? Sí. Me cree. ¿Se la quiere poner? Sí. ¿Seguro? Sí. Si usted quiere, yo lo dejo para otro día. No. Ya. Cuando quiera. Luz de sala, por favor. Cuando quiera. Dime, cuenta qué tal. Bueno. Bien. Correcto. Baja un poquito lo de aquí arriba para que podamos ver bien. Te lo agradezco. ¡Oh! Cuéntame, ¿qué tal? ¡Qué bien! Cuéntame, ¿qué tal? ¡Ay! ¿Bien o no? Sí. ¿Hay algún voluntario que se quiera poner de pie o alguien? ¿Algún señor? Mira, 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 ¿qué te parece? ¡Qué chiquitito! ¡Ja, ja, ja! Ya. Y una consulta. ¿A ti no te da esto un poquito de vergüenza, un poco de timidez? No. ¿Sabes por qué te lo digo? ¿Por qué? Mírate tú y fíjate cómo estás. Te están viendo todos. ¿Me permite saber? Así. ¿Puedes sentarte? Un aplauso fuerte para ella. Gracias. Gracias.